El lado dulce de la salud, explorando los beneficios del chocolate. El chocolate, ese manjar irresistible que ha conquistado paladares a lo largo de la historia, no sólo deleita con su sabor, sino que también esconde sorprendentes beneficios para nuestra salud. Atrás quedaron las ideas de que era un placer culpable, hoy en día la ciencia avala su consumo moderado como parte de una dieta equilibrada. 1. Un aliado para el corazón. El chocolate negro, con un alto contenido de cacao, es rico en flavonoides, potentes antioxidantes que combaten los radicales libres. Estos compuestos ayudan a mejorar la función cardiovascular al aumentar la producción de óxido nítrico, lo que se traduce en una mejor dilatación de los vasos sanguíneos, una disminución de la presión arterial y un menor riesgo de enfermedades cardíacas. 2. Fuente de felicidad. El chocolate estimula la producción de endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores que actúan en el cerebro y nos generan sensaciones de placer, bienestar y reducción del estrés. Un estudio publicado en la revista, Appetite, encontró que el consumo de chocolate negro durante dos semanas mejoró el estado de ánimo de las personas. 3. Agudiza la mente. Los flavonoides del cacao también tienen efectos positivos sobre la función cognitiva. Se ha demostrado que mejoran el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede mejorar la memoria, la atención y la concentración. Algunos estudios incluso sugieren que el chocolate negro podría ayudar a proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. 4. Refuerzo nutricional. El chocolate negro es una buena fuente de minerales como el magnesio, el hierro, el cobre y el potasio, esenciales para diversas funciones corporales. Además, contiene fibra, que ayuda a la digestión y saciedad. 5. Un aliado para la piel. Los antioxidantes del chocolate también ayudan a proteger la piel del daño solar y a reducir la aparición de arrugas. Un estudio publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology encontró que las mujeres que consumían chocolate negro con regularidad tenían una piel más firme y elástica. Recomendaciones para un consumo responsable. Elige chocolate negro, opta por chocolate negro con un contenido de cacao del 70% o más, ya que es en este tipo donde se concentran la mayoría de los beneficios. Modera la cantidad, aunque el chocolate negro es saludable, no hay que abusar. Se recomienda consumir entre 30 y 50 gramos al día. Forma parte de una dieta equilibrada, el chocolate debe ser un complemento de una dieta saludable rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras. Combina con otros alimentos, disfruta del chocolate negro con frutas frescas, frutos secos o yogur para una experiencia más nutritiva y saciante. En resumen, el chocolate negro, consumido con moderación, puede ser un delicioso aliado para nuestra salud, brindándonos beneficios que van desde la protección del corazón hasta el aumento del estado de ánimo. Así que no te sientas culpable por disfrutar de este placer, simplemente asegúrate de elegirlo sabiamente y disfrutarlo con responsabilidad. ¡Gracias!